Amigos, no se muevan, porque el siguiente programa está divertido. Es un programa pagado y no refleja el sentir ni las opiniones de Mega TV. ¡Disfrútalo! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo programa de Ensalada de Brothers de esta temporada. ¿Cómo estás Paco? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Hoy tenemos mucha compañía, señoras y señores. Y pues, como es el segundo programa, pues tenemos algo especial que habíamos prometido la semana pasada. Pero aparte de eso, pues Gil cada vez me sale con más sorpresas. No, que vamos a ir a grabar a quién sabe dónde, que vamos a ir a quién sabe qué y que no sé cuánto. Esta temporada va a estar llena de mucha emoción y de mucha calle. Vamos a andar mucho en la calle. Estén muy pendientes. Ahora, pues Paco, ¿cómo te sientes de estar de regreso en Ensalada de Brothers, carnal? No, no, para mí es un gusto aquí para estar nuevamente con todos ustedes. Un saludo para toda la gente, para toda la gente de la racita de Facebook y para la racita de Monterrey y de todas partes a donde llega esta transmisión. No, hombre, cállate y llega hasta China, carnal. Nuevo León. Y a Cassandra, no sé si algunos de ustedes la recuerdan o no, pero Cassandra es bien conocida aquí en la ciudad de Houston por el show de Cassandra. ¿Cómo se llama? ¿Vamos a dónde? Vamos a jugar con Cassandra. Es un show infantil muy, muy, muy bonito. Así es, y bueno, pues ella va a estar así, haciéndonos compañía de vez en cuando, vamos a estar haciendo sketches y todo como antes. Ella participó con nosotros también en el programa de Huevos Díaz, ¿verdad? Huevos Díaz también. Oye, ¿y a qué te dedica eso? Bueno, pues mira, yo hago muchas cosas. Soy, estoy con los entretenimientos para los niños, también trabajo en una escuela y hago muchas, muchas, muchas cosas. Mil usos. Esa es una mujer completita, ¿eh? Tenemos aquí, estamos afuera del Piquín número uno otra vez, aquí en el 290 y la Fairbanks North Houston. Y aquí tenemos nada más y nada menos que al nuevo Management, que es Gilberto. ¿Cómo estás, Gilberto? Hombre, aquí todo bien y pues agradeciendo una vez más aquí en el, que hayan venido otra vez a grabar aquí en el Piquín. Y pues, un saludo a toda la gente que nos está viendo por Mega TV y a donde alcance la señal. Y aquí estamos aquí un ratito, un show que tenemos de show de trocas y pues que los invitamos todos los días aquí a Piquín, desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche, todos los días. Ahí está. Bueno, pues entonces, esa es nada más la pura entradita, señores, señores. En el programa va a haber de todo, no sé ni qué va a haber, pero va a haber de todo. Así es de que estén pendientes y quédense con nosotros, ¿verdad, Paco? Sí, muchas sorpresas. Eso es. Es que no se vayan, no se vayan, no se vayan de ahí, no se retiren de ahí. Ahí está. Mucha sorpresa. Ahí está. Y va a haber chistes, ¿eh? Así es de que, ¿qué te parece si empezamos con las trocas? Sí, ahorita vamos a empezar con el show de estilo exclusivo con las trocas para que chequen muy bonitas trocas de arrancones y fuertes de motor. Y ahorita viene el presidente a enseñarles un poquito más de eso. Pero ahorita vamos a arrancar con eso. Ya está, pues vamos con las trocas y regresamos, ¿eh? Ensalada de brote. Ya está, pues vamos con los Oh ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, entonces, si tú sabes inglés y todo, entonces ¿por qué no le leíste bien? Porque eso es lo que tú trajiste para aquí. Son las tapas de los vasos. Estas son las tapas para los vasos. Sí, para meterle el bofote. Sí. Y dime tú, ¿dónde se lo vas a meter? Si ahí dice que no tiene agujerito para meter el bofote, mira. ¿O no que sí sabes leer en inglés? Oye, es que Paco fue a traer tapas para los vasos. Y el menso se equivocó, trajo unas que no tienen agujero para el bofote. ¿Le hace los agujeritos, por favor? Todo yo. Al cabo, nomás son mil. ¡Séidy! 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 Nada más son mil tapas, Séidy. ¿Dónde está Séidy? ¡Paco! ¡Paco! ¡Marco! ¡Hilda! ¡Amá! Oiga, señora, no sea malita, me le ponen el agujerito aquí. Es que no encuentro a nadie. Ándale, mire, está bien facilito, es nomás de ponerle el ojito aquí. ¡Papá! ¡Fluffy! ¡Fluffy! Oye, los abogates de Paco no los trajeron ayer. ¡Ensalada del Borde! Gordo, ¿qué somos tú y yo? Mmm, ¿mexicanos? No, 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 ¿qué somos tú y yo? Pues inmigrantes. ¡Jorge! Está bien, somos novios. ¿Y cuándo es la boda? ¿Boda? En Ivy Palace nos adecuamos a tu presupuesto. Bodas, 15 años, despedidas y cumpleaños. Puedes traer tu propia comida y bebida. Llama ya al 713-291-9123. En Ivy Palace, cada evento es único. Con estas ofertas nos casamos mañana. ¿Mañana? ¿Sabía usted que la diabetes tipo 2 es la epidemia de todos los tiempos? Y los hispanos somos los más propensos a desarrollarla. Y en muchos de los casos los síntomas pasan desapercibidos. Si usted es hombre y es mayor de 45 años y últimamente se siente cansado y con sueño a toda hora, le ha perdido el sabor a la vida y no sabe qué hacer, le cuento que a lo mejor está viviendo la andropausia. En ambos casos es muy importante acudir de inmediato al centro de referencia del Centro Médico Familiar. Y ahora en Baytown, el hacendado restaurante, con una nueva administración, te invitamos a que vengas a disfrutar de la mejor comida mexicana en un agradable y cómodo ambiente familiar, karaoke y música en vivo. Los fines de semana diviértete en las noches de los mejores comediantes nacionales e internacionales. Reserva para tus cumpleaños o eventos especiales en la nueva Casa de la Comedia en Baytown. ¡Los esperamos en el hacendado! Ya que en Piquín se acabaron los aguacates y nadie avisó, los tuvimos que venir de emergencia, Hilda y yo, a una carnicería. Ah, mira, aquí está el lago luego. ¿Están buenos, Lina? Se ven ricos. Entonces resulta ser que había unos aguacates en caja, o sea, eran cajas de aguacates, pero ¿qué pasó? Se acabaron. Se acabaron y Paco no nos avisó que... ¿Cómo no explican? ¿Cómo no explican? Paco no nos avisó que ya se habían... Paco nos avisa cuando ya no hay... Ah, ya no hay aguacates. Y no, eso no puede ser porque tiene que haber aguacates, Laila. ¿Cómo se llama la carnicería aquí, Laila? Excelencia. Excelencia. Tuvimos que venir a la carnicería a comprar aguacates. Excelentes. Excelentes aguacates. Excelentes aguacates. Entonces, bueno, mientras Hilda paga los aguacates, yo me voy para acá para afuera. Yo me voy para acá para afuera. Y Marco está en el carro esperando, en el teléfono, como siempre. Ahí está, érelo. Érelo. No, hombre, cagate, qué barbaridad. Sí, me voy a agarrar, hombre. ¿Dónde está la isla? Siempre se pierde. ¡Pedro! ¿Qué pasó? ¿No sabes a dónde se fue a Isla? Te fue a Aguacates. Aguacates. A la fiesta. Qué huevo. Pero, ¿qué? Ni siquiera lo sabes coger. ¿Fue con los muchachos? Por eso siempre salen todos duros y feo. Sí. No, hombre, es que Hilda se... Los tienes que ordenar desde antes, antes de que se acaben. Imagínate, está toda la gente y luego de repente... Ya no hay aguacates. Y todos, ¡Aguacates! ¡Aguacates! Y Hilda, se acabaron los aguacates. ¡Ay, se me olvidó! Y siempre la misma cosa. Sí, guau, guau. Pero bueno, está bien. No, vas a ver que Hilda me va a echar la culpa a mí. Pero lo bueno es que tengo de anda ahí. Y él sabe que ella es la responsable. Y así, pues, ya no me puede echar a mí la paleta. Hombre, qué broncas con esos aguacates. Y Paco, Paco es el que debe estar al tanto de todo eso. Él tiene que saber cuando las cosas están terminando. Tiene que avisar con dos o tres días de anticipo de goye. Ya le dije yo que así, cuando vea que hay todavía como cinco o seis, que ya nos avise rápido y así ya nos da tiempo a todos. Sí, pero miren. A él y a los ayudantes. Paco se está siendo como muy irresponsable. O sea, él está adentro de la cocina y se le olvida todo. Se le olvida todo. Entonces, que va. Qué rico. Estos tacos están riquísimos. Como los que se hacen en la casa. Deberías de aprender a cocinar para poder decirle a la cocinera que ya se vaya. Y tú deberías de aprender a hacer el amor para poder correr al carminero. Y ahora en Baytown, el hacendado restaurante, con una nueva administración, te invitamos a que vengas a disfrutar de la mejor comida mexicana en un agradable y cómodo ambiente familiar. Los fines de semana diviértete en las noches de los mejores comediantes nacionales e internacionales. Reserva para tus cumpleaños o eventos especiales en la nueva casa de la comedia en Baytown. Los esperamos en el hacendado. Gordo, ¿qué somos tú y yo? Mmm, ¿mexicanos? No, 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 no. ¿Qué somos tú y yo? Pues inmigrantes. ¡Jorge! Está bien, somos novios. ¿Y cuándo es la boda? ¿Boda? En Ivy Palace nos adecuamos a tu presupuesto. Bodas, 15 años, despedidas y cumpleaños. Puedes traer tu propia comida y bebida. Llama ya al 713-291-9123. En Ivy Palace, cada evento es único. Con estas ofertas nos casamos mañana. ¿Mañana? ¿Sabía usted que la diabetes tipo 2 es la epidemia de todos los tiempos? Y los hispanos somos los más propensos a desarrollarla. Y en muchos de los casos los síntomas pasan desapercibidos. Si usted es hombre y es mayor de 45 años y últimamente se siente casado y con sueño a toda hora, le ha perdido el sabor a la vida y no sabe qué hacer, le cuento que a lo mejor está viviendo la andropausia. En ambos casos es muy importante acudir de inmediato al centro de referencia del Centro Médico Familiar. Ahí está, señores y señores, el momento cuchicuchi, el momento chimengüenchón, como decía don Beto del Boticario. Nos vamos ahora con las notas insólitas. Y platicamos acerca de este individuo. Lo que sucedió con este cuate, señores y señores, es de que tuvo un accidente muy grave automovilístico. Y la parte que llevó el golpe más fuerte fue la nariz. Deja tú eso. Se la pudieron arreglar y toda la cosa, pero le dijeron te tienes que cuidar. Ya ves, cuando tú vas al doctor y que te dice tómese las medicinas y que tres, cuatro veces, cuando tienes una herida te dicen todos los días se quita la gasa y se limpia y toda la cosa. Bueno, pues este cuate no se supo cuidar la nariz y se le murió el tejido, se le murió todo el tejido de la nariz y ya no le pudieron hacer nada. Entonces, lo que al doctor se le ocurrió fue precisamente eso que estamos viendo en la pantalla, que le empezó a hacer crecer o le plantó, como quien dice, en la mera frente una prótesis de nariz. Entonces, sería como un plástico más pequeño y más grande, más grande progresivamente para que la piel de la frente le empezara a crecer. Y vaya agrando la figura. Sí, entonces lo fue moldeando a la figura de la nariz, le hizo la figura de la nariz y entonces ahora ya está lista y ahora sí se la van a remover de la frente y se la van a implantar donde debe ir la nariz. Pero fíjate, o sea, haz de cuenta que le plantó literalmente, como cuando plantas un frijolito y crece la planta, le plantó una nariz. Una nariz y de él mismo salió para volvérsela a regenerar de nuevo. Así es, así es. Oye, de veras que sí son cosas raras. Entonces, ya están esperando nada más el momento para hacerle la transferencia de pasarle la nariz de la frente hacia donde tiene que ir y pues vamos a ver después, ya le estaremos mostrando por aquí unas fotografías de cómo quedó el individuo ya con su nariz nueva. Oye, eso era una nariz, ahora sí es otro aparato. Otro órgano. Digo, ¿dónde se lo pondrían sin quebran la frente? Aunque haga curva. No, pero si es que está completo, después la nariz no te dejan ver. Así como para brisa, para allá y para acá. Imagínate. Oye, pero esa es la nariz, imagínate cuánto tiempo tiene para que le crezca la nariz y le hicieron los orificios nasales, entonces, ¿te imaginas? Si va volando un pajarito y le hace popor en los nariz. No, está agarrando aire por aquí. O si está lloviendo, no se le inunde. No, pero no era funcional ni nada, era solamente... Sí, era nada más para que se regenerara ahí. Claro que no, bueno. Y esas son de las notas insólitas, tenemos otra, más todavía, más espectacular. Tenemos la otra, está también espectacular y también es noticia rara que en un lugar de allá de la China, en Chang... 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 Changxi. Ándale. Ahí, este, pues tenemos nada más y nada menos que un restaurante que el tema del restaurante es inodoros, incluyendo ya con las duchas y todo eso. No me digas. Sí, y fíjate que también la gente tiene que... Se está haciendo muy popular allá en China ese tipo de restaurantes. La gente se tiene que esperar a hacer filas afuera, a esperar un lugar, a que salga la gente para que le den una mesa. Tienen que... O sea, para no perder la costumbre cuando vas a un partido que tienes que estar haciendo filas para ir al baño. Ahí mismo. Sí, sí, y luego pues los asientos son inodoros, pues ahí lo están viendo ahí. Y para limpiarte la boca no servilletas. Sí, y luego también el plato y ya ven ahí, pues este, para tomar el líquido, la soda o esa cosa, va a ser un inodoro chiquito también ahí en forma de vaso. No, 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 no. No, imagínate entrar y el olor a cloro, no sé, a desinfectante, en vez de que huela esa comida. Es que siempre están buscando restaurantes con ideas diferentes para que a ver si funciona. Bueno, como hay uno de las maldiciones, ¿no? Que entras y te reciben con puras maldiciones. Ah, sí, 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 sí. Y así cada uno tiene su idea diferente. Oye, pero el de las... ¿Dónde has hecho el sexo? ¿Dónde has tenido relaciones sexuales? Ese también está interesante. ¿Cómo estuvo esa? Oye, ¿los grabaron cómo? ¿Dónde? Sí, o sea, ellos van manejando el freeway un par de señoras, este... Y una... ¡Ay, no, yo no quiero ver! ¡Ay, cómo quiero ver! ¡Ay, yo no quiero ver! ¡Me quiero ver y grabándolo! Y cuando los pasabas, frenaba de nuevo para alcanzarlos a ver otra vez. Pero sí, los grabaron, este... Yo no sé si será verdad o si era para agarrar más videos. No sé si de verdad lo iban haciendo. Fíjate, y eso es en Chicago, ¿eh? Y mira nada más. ¿Mira? Entonces, entonces... Este, ¿qué te dice? Entonces, sí, de nuevo. Pero eso es peligroso, imagínate. Sí. Imagínate en ese momento del cuchicuchi, chaca, chaca. Pues se te voltean los ojos al revés. Y luego no vas a ver si vienen carros o no. ¿Alguno de ustedes ha estado en esa situación? ¿Así mientras vas manejando? No. No. Así, la nariz como pinocho. No. No. Pues yo iba a decir que yo sí, pero nada. Esto lo voy a ver como que no es cierto. Sí, entonces vas a volver. No, pero así tanto así, no. O sea, es diferente, me imagino. Y luego iba un trailero, ahí a un ladito, y pita y pita. Él iba tocando la corneta y acá mi amiga iba haciendo... Porque en el metro, ¿no? En Taiwán, ¿o en dónde sería esto de que... En varios metros. De sexo oral. Sí, sí, sí. Ya eso lo ven por donde quiera. Sí, anda, ya. O sea, ya nos respetan. Tuviste mi video, ¿verdad? Oye, vamos a otro chiste. Oye, está bien con los tacos. Oye, compadre, este... Acá entrenos. ¿No te encontraste con mi comadre antes de casarte con ella? No, compadre, ¿cómo? No, 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 no. Oye, ¿y tú, compadre? Pues, la verdad, sí, pero yo no sabía que se iba a casar contigo. No, no, no. No, no, no. Oye, pues, estamos de regreso, señores, señores, aquí en Ensalada de Brodes. Y, bueno, miren, una de las cosas más atractivas que hay en el mundo son los carros. ¿Verdad que sí, señora? A lo mejor para las señoras no, ¿verdad? Pero para nosotros, sí. Los automóviles, los clásicos, lo que son los clásicos, lo que son los carros exóticos. Y, por supuesto, las trocas, las camionetas. Oye, y tenemos aquí del club a Josué y a Daniel. ¿Cómo se llama el club? Estilo exclusivo. Estilo exclusivo. Y, Josué, ¿tú eres el fundador, Josué? Sí, yo soy el encargado del club. Y, bueno, se empezó primero en Oklahoma y luego lo trajimos para Houston. Pero, pues, gracias a Dios, Houston va creciendo, va creciendo bastante. Y, pues, nosotros nos tratamos de pura GMC, pura Chevy, pura Tajo, 2007 para arriba. Y, Daniel, bueno, ¿cuáles son los requisitos para pertenecer al club? Pues, bien poquitos, nomás tener una buena troca que se mire bien atractiva, unos rines. Ah, espérame, espérame. No, no, espérame. Yo pensé que si yo entraba al club me regalaban una troca. No, no, no. Le podemos regalar un sticker de una troca. Ah, ok, ok. Oye, entonces, uno de los requisitos entonces es, obviamente, tener su propia camioneta y que esté arregladita. Está arregladita a cuatro puertas, ya sea GMC, Chevrolet o un atajo. ¿Verdad? Este, ya que la arregle al gusto de cada dueño de color o los rines o lo que sea, ya es cada quien lo que... Pero tiene que ser de 2007 para arriba. Oye, pues, estamos viendo las trocas y, ya lo saben, ¿hay alguna dirección en Facebook donde se puedan inscribir ahí? Tenemos la página de estilo exclusivo. Ahí, bueno, tenemos dos. Una de like y una para agregar de amigos. Ahí tenemos dos páginas. Estilo exclusivo. Ese es Facebook, estilo exclusivo. ¿Verdad? No, 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 más es estilo exclusivo, la de Houston. Ya está, bueno, señoras y señores, gracias a José y gracias a Daniel. Ya sabe bien. Eso. Y ya está, bueno, ya está, bueno, ya está.